El 25 de mayo tenemos una cita con la Organización Social y Ciudadana y debe de ser un momento de expresión de la rabia que nos da ver cómo nos han subido la luz, mientras que el presidente de Iberdrola cobra 13 millones y medio de euros al año, cómo nos han robado las pensiones mientras los grandes dirigentes del bipartidismo tienen su pensión asegurada millonaria en lo que ha hecho la administración de la empresa a la que pertenece, la rabia que nos da en no poder tener un techo y que nos echan de casa con la hipoteca, mientras que cuando algunos no tienen coches en sus autopistas, pues encargar el gobierno de rescatarlos con dinero público. El día 25 de mayo es por lo tanto un momento en el cual tú puedes expresar tu rabia ante el actual estado de cosas, pero sobre todo puedes expresar la esperanza y el convencimiento de que es posible hacer las cosas de otra manera, hacer las cosas de otra forma, frente al bipartidismo, frente al Partido Popular y al Partido Socialista, frente a este modelo de construcción europea y esa excusa que nos utilizan de Europa cada vez que quieren atentar contra nuestros derechos sociales y laborales, por lo que te pedimos que acuda el próximo día 25, un momento de movilización, como estuviste en la Plaza San Francisco el día 28 de febrero, como estuviste en Madrid el 22 de marzo movilizándote, tocas tú, los tuyos, tu familia, tus compañeros, tus camaradas, que dan el día 25 de mayo a mostrar y a depositar en ese gesto revolucionario y tan sencillo y tan simple como encoger las novedades que lo miran y depositarla en la Unidad.